Se mantuvo... Mundial... Descendió... A 25.000 Wow Esto no puede ser mejor Ah, casi Uh, Nueva Orden Mundial Una de te ganas recompensas fabulosas El evento... Misiones de Poa Bueno, hay que ver eso... ¿Qué onda? Ah, podemos invadir gente Nivel 10 Mmm... Vamos a ir por la médica A ver... A ver... Mmm... Sí A ver... Barones principales... Bueno, ya estamos listos Los palos Vamos a ver qué tan malos va Cada uno... El uno... ¿Sí? Mmm... que armas tenemos, tenemos el rifle, la pistola, tenemos el 4, volanada de humo, volanada normal, y nada mas, no hay música, vamos allá, no podemos llevar esto, quédate ahí, no mames, estuvo cerca, no, estuvo fácil, ¿en serio? ¿sigue fácil? bueno, otra victoria bien merecida, élite, ok, nada mal, qué suerte, y aquí estamos de vuelta, a ver, ¿qué más podemos invadir? esto se ve bueno, de apoyo, inteligencia, médica, acá, debería tener algo de cosas útiles para mí, al menos, a lo bueno podemos sacar de esto, aquí estamos, aquí estamos, un montón de cosas, y también hay soldados, que élite, un montón de cosas que nos ayudan por esto, y es una cacia y desviando, y es una caca, un montón de cosas que nos ayudan porque vamos a escoger, Ahí está Ok, ya estamos muertos Ok, quédate ahí Ahí estás Tú te vas a la calle Ay no Ya estamos cagando Ok, ¿cómo sabes dónde estoy? Bueno Necesito más armas Siguiente, siguiente Lo puedo reintentar, ¿no? Qué vergüenza Recompensas Clouds approaching ¿Dónde estás? Cuarenta y tres, no voy Nivel nueve Nivel nueve Uh, acaso le queda bastante Heading to FOB Ok, pero primeramente vamos con... Vamos a hacer Buya Un rifle, las arenas Patrallita Equipo No, este es el de daño Por favor, carga Sí, con todo esto deberíamos estar bien Ok, ya que vamos Ok, ya quedamos Succesfully sneak your way into the heart of the rival PFC FOB You can capture staff from them I'll be looking forward to meeting the new recruits boss Oh, el caja es ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? No mames Otra magia va a morir ¿Quién? ¿Dónde? No te veo Oh, ok, ya lo veo Otra magia cae acá Ay, no mames, me caí un soldado No, no, no Pátate, pátate Levántate, levántate Oh, no Al piso contigo A ver si por favor recargas Ok, hay que llevarnos todo esto Oh, no Oooo Extraction, sped Ah, que más, que más, que más Ok, ya no hay balos ¿No van a matar? Ok, nos quedan 23 minutos para continuar Listo, no vi quién me está siguiendo, así que disculpa si no te agradecí ¿Quién? 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 ¿Dónde estás? Ahí estás Recarga, recarga Ok, creo que no me están viendo ahorita Lo que puedo hacer es... ¿Dónde está el puto C4? Ay, no me puse C4 Ok, están pidiendo más refuerzos Todas esas unidades posibles de refuerzo Por favor, ¿no? Ok, eso no es lo que quería... Ahí está, de humo Ah, ¿dónde está el sitio? Ok, aún me están viendo pero... ¿A dónde tengo que ir? Mmm... Súbele, súbele, súbele Súbele campeón Estos pinches perros, no sé qué hay Súbele, súbele Au Au Ok, ya está aquí, pero no puedo entrar todavía Está toda la fiesta ahí abajo. Aún saben que estoy acá. ¿De dónde me están disparando? ¿Dónde? 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 ¿Ahí abajo? Ah, ya los vi. No, no llegamos balas. Maldito idiota. No, no, no. No mames. Ahí está. Casi. Ok, unos quedan 19 minutos. No, no, no. Ah, ya se cao? No, 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 no. Oh. Esto no se va a acabar nunca, ¿no? Maldito sea. Más refuerzos? Ah. Oh, no. Esto no se va a acabar nunca. Esto no se va a acabar nunca. No se va a acabar nunca. Oh. Ya esta, uff. Uff, le hicimos, es fuerte. Ya. Vamos, por favor. Vamos. No. No. Ya casi. Vamos. Ya esta, bien. Uff. No estuvo tan mal. Soldado por 10. Balance de pagos. Heroismo actual. Uff, se vive de puesto. Basta. Boss, the rival PF knows who we are. Better step up FOB's security in case they retaliate. Uff, se nos. No, 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 no. No, 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 no. Acción de medicionero, soldado altamente capacitado. Ok, vamos por el Chacal. No creo que sea tan difícil, o si, o no. Acá hay un pueblo, pero hay que buscar al Chacal. El compañero es el caballito, pero... Uniforme. Bueno, vamos como parte de él. Aunque... Quiero como cazador de animales. Ah, ahí está. Copper Shark. El Congo. Van a cerrar este pinche canal de Twitch. Equipo. Armas. Ahí está. A ver, todo lo que sea de aturdidor, que no daña. Rifle, pistola y nada más. Ahí tenemos cajas y agarra un fantasma de apoyo. Humo de mano y nada más. Vería. Lo que se vuelve, voy a dar. No, 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 no. No, 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 no. Lo que sea de la forma. O sea de la forma extraña. No, 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 no. Es el pinche snake. Bueno, ya vamos. Es el pinche chacal. A ver qué música tenemos. Bueno, igual de todas formas necesito... A ver, vamos a poner el marcador acá y vamos. No, 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 no. ¿Me das? ¿Qué es? ¿Me das? ¿Me das? ¿Qué? Otro más que cae... Uh, a más, justo. Este tío es súper bueno. Otro más abajo, acá hay otro. Oh, there she goes. Watch out boy, she'll kill you out. Oh, there she goes. She's a man-eater. Este se va conmigo. por el bueno nada, no sirve maldita sea a ver, ya está mierda este no es bueno este tío vamos a llevarlo por si acaso se fue ese gorrito no mames y esto se va con nosotros ok, ya podemos armar al caballero voy a que buscar al perrito no, no No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿dónde está? No lo veo. ¿Dónde está la misión? Capturan de generar un chacal. Es un perro, supongo, no un chacal. Ah, perrito. Uy, ¿eso? Ah, es el árbol. ¿Qué tan lejos es? A ver, vamos por acá. Es una zona demasiado grande para buscar a un perro. ¿Dónde puede ser? Uh, ahí está. Ya estás. Por favor. Maldita sea. Se va a despertar, se va a despertar, se va a despertar, se va a despertar. Carajo. Ay, hijo de tú. Por favor. Violencia animal. Bueno. Adiós. Ya está. Disculpen. Un perro. Esa. Steve, él. Esa. Esa es. Esa. Esa. ¡Tarán! ¿Qué otra misena hay? Secundarias Mmm, acá Bueno, hay una distracción de saldada, así que vamos a ir ¿DOS KILOMETROS DE DISTANCIA? ¡Uy, uno! ¡Cabio! Ah, perdón Esto es todo en un puto stream de violencia animal Estoy intentando animales desde hace rato Oh, ah, ahí está Ah, esta es la base de Alem Ah Bueno, solamente es un soldado, no creo que sea muy difícil O sí Bueno, quién sabe Podría usar el viaje rápido Ay, esto no se cae, bueno Falta poco ¿Puedo subir? No, no ¿Oí esto? ¡Uy, Zebra! Vamos a pasar legal Vamos, vamos, arre, arre Sí Ah, ahí está Ah, ahí está Suscríbete Gracias. 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 A ver, estoy muerto. Otra vez. Cuando más bien, al menú inicio, sí. Antes que nada. Quiero hacer una cosa rápido y ya está. Y listo. No vamos. Sí. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. Ah, de verdad nunca llegué a ver. Ah, el Nico 1,2,3. Quién se le sentía. Pero bueno. Un fotógrafo. Un fotógrafo más. Un fotógrafo. Un fotógrafo más. Continuaba. Ya está, ahora sí Ah, ya está Espérate, no, 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 no Ok, ese es el tío que necesito Es un total 2 Tenemos al tío que está acá arriba Y ahí tú Y acá esto No, Lupe, no, ahorita no, por favor Ay, no mames, ese levantó Ahí está Ok, tú te vas Ahí viene el pinche camión Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Ya, bátalo Ahí está Y para arriba ¿Really? Qué chingados No, 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 no No hubiera ¿Este tío? No salió ¿Quién? 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 ¿Quién se lo no? No, tú no? No, tu no has ido. Luca, por favor, no. Que espesa que eres. Ok, hay un tío que vamos a sacar. No, 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 no. ¿Qué es lo que? Ok, caíste Estos dos idiotas no me han visto Uff, qué suerte Ok, todos se van, todos se van, todos se van Antes de que despierte ¡Por la puta madre! Ok, ¿quién ha sido? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, tú! Por favor, Lupe, no, ahorita no ¡Ya está! ¡Ay, no jodas! ¿Quién? Por favor Sí, 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 había el sniper ¡Uy, no! ¡Ya te había el otro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, sí que ahí! La puta madre No, ya estoy muerto, ya estoy muerto de nuevo ¿Quién ha revivido? Estos idiotas ¡Ah, el sniper! ¡Uff! Por favor, recarga rápido ¡Ya está! ¡Oh, no! ¿Quién más? ¡Ah, ya se levanta ese pendejo! ¡Párame, párame, 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 párame! ¡Uff! ¡Te quedas abajo! ¿Quién? ¡Ah! ¡Uff! ¿Qué es eso? ¡Este man! ¡Ah, sí que tú! ¡Ya estás! ¡Uff! ¿Están todos? ¿Ya? ¡Ah, ya está! ¡No, ya está! ¡Ya! ¡Tú te vas! ¡Ahora! ¡Tú también te vas! ¡Y se acabó! ¡Ya está! ¡Uff! ¡Ya está! ¡Ay, yo por favor! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Gracias! ¡Uy, eso! ¡Fui bastante afortunado! ¡Ah, ya está! ¡Estuvo cerca! Otro misi se ve ahí ¡Uy, otro celular altamente capacitado! ¡Me rompé la palanza! ¡Ah, helicóptero! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pobre caballero! ¡Uff! Estuvo cerca. No fue tan difícil, al menos. El lema obtenido, el lagarto. Oh, ok. ¡Uff! Mmm, creo que sí. ¡Oh, un lagarto! Creo que lleva 100 horas de intentar la... ¿Fue esto? No, no quiero hacer eso. Ah... Misiones principales... Camuflaje total... ¿Esto cuál es? Alimentólogo... No, eso no quiere hacer. Guerrillas, rebeldes, quieren atacar, corto vehículo... Oculta... Oculta en el silencio... Ah, todas están jodidas, ¿no? Hay que seguir con las seculares. Que es... Niños fugitivos... Bendea... Naves... Avesh... 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 Es una restaurante china. No, no, no... Avesh... ¿Dios? Avesh... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh Ah, ya está, cayó Ya tenemos un oso Pero no hay rastreo en los niños Algún niño por ahí Uh, puede estar acá arriba Trepa, trepa Como que está muy alto No, 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 sube, sube ¿Qué haces, idiota? Uy, aquí estás Hey ¿Cómo puedo bajar? Sin matarme No, no, no Ok Ah, creo que ya la cagué A menos que, eh Uh, si lo puedo llevar Qué suerte Y ahí te vas Ya estoy Ahora, cuál más Uh, hay otro niño acá Allá vamos Es Para allá Sí, para allá Oh, oh No, no Pinche tormenta Bueno, que pase la tormenta Ya, ahí está Ahora sé dónde voy Ya Seguimos Como que está un poco lejos ¿Estoy bien? Sí, estoy bien ¿Estoy bien? ¡Gracias! ¿Eso? Oh, esos son blandos ¿Dónde está? ¡Gololol! ¿Está acá el niño? Fíjense. No, es pasando todavía. No creo que nos vean así. Esto plagado de soldados. Uno. Que ahí nadie lo ve. Vuelve contigo. Por favor, ¿te cansas? No lo puede ir. No. Ay, con esta perra. Vuelta donde me dio. Qué suerte. Seguimos allá. Seguimos. Oh, eso es. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina 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 ¿Hay más soldados por acá? No, no hay más. A ver, ¿qué hay acá? Vamos, vamos a entrar rápido. No hay nada. Algún soldadito. No hay nada acá. Todo está vacío. Ok, nos llevamos esta cosa y nos metemos adentro a buscar a un chamaco. Ya está. Hay soldados acá. Vamos a... Uh, acá hay uno. No, tío, no. No, 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 no. Ahí está. No, no le sentí. Uy, canadá. Madrele. No, maldito sea, me cago en todo. No, no, no. Ah, ahí está. Tú te vas con Mirror. No se puede ver. No se puede con este par. Ay, no mames. Sí me vio. ¡No! Carajo 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 ¿Dónde está? ¿Quién? 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 ¿El disponiente da por si acaso? ¡No! ¡No! Madre Yo pido de refuerzos. Justamente es idiota. Ay, vete a la verga. Tan bien que íbamos. Wow, desde acá. Tengo esa puta arma. Armas... Rifle... No, ok. Comenzamos de nuevo. Creo que no vea el niño. Ya, pero así se puede. Solo tengo que tener más cuidado. Uh, ahí está. Y... Ya está. Estos hijos de terra. Deja o, ¡es caos. Deja o, ¡es caos. Forta... ¿Dónde se acabó esto? ¿Dónde se pudo esto? ¿No nos puede quedar con las alquilas y para ganar nada? ¿No se puede decir? ¿Ah? Bueno. ¿Qué será esa cosa? Ay, con este perro. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. ¿Dónde están sus antenas de comunicación, primeramente? Ah, están allá. ¿Están muy lejos? Acá hay un soldado. ¿Dónde está? ¿Dónde vas, tío? Ahí está. Ya cayó. Uh, ¿a más? Qué mala suerte tuviste. No. 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 El niño debe estar en el sitio más alto, tal vez. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. El niño debe estar en el sitio más alto. ¿Quién? 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 ¿Quién casi me ve? Ah, ¿este güey que está acá abajo? ¿Él? ¿O quién? Ok, ya necesitas más. Sí, sí, vende acá, vende acá, vende acá. Ah, ahí estás. Uy, a más también. Este se va conmigo. Ahí te vas. No. Por favor, ¿te quedas ahí? Estuvo cerca. Ah, falta uno más. Uy, no, no, no. Otro más. Vende acá, vende acá. Venga, venga. Venga, campeón. Eyebringe. Ya es successful. Ya está. No, 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 se van lo rápido, 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 rápido. No sale ni de tormenta. Y ya está. Ojalá se haya ido. Miras a que pasa la tormenta. 80%. Supongo que está bien. Lo malo es que la granada no es una muerte segura. Ay, no jodas. Ok, hay que meter esos dos idiotas. Pero antes hay que bajarnos esto también. Supongo que no puede añadir más refuerzos. Ser táctico acá. No mames. No mames. Y al piso contigo. ¿Esto es bueno? Uy, sigue más. Qué suerte. Mate a su amigo idiota. Hay que llevarnos el container de mí. Siento que me llevo a medio planeta y no encuentro al niño. ¿Dónde estás niño? Niño, ¿dónde estás? Chico, chico. Ah, queda... Uy, quedó un soldado. No hay arrastros en el enemigo. Bueno, por lo tanto tú hasta aquí llegaste, así que... Ahí está. Si te quedas ahí... Ahí está Teddy. Mierda. Ahí está Lady. Uh. Perfecto. Y con eso se acabó el último soldado. Ya no queda nadie. Supongo. La verdad, no agarre los silenciadores y las balas. Y ahora solo queda buscar. Porque supongo que ya está todo. Vamos, agarra eso. Ya está, perfecto. Tenemos la pistola y el rifle completos. ¿Dónde puede estar ese puto niño? Tengo buscado por la parte de la izquierda. Todavía. No. No. Este pendejo. Ya está. Ese fue el último. Uh, ya más. Menos mal que no lo maté. Te vas conmigo. Ya, pero ¿dónde está el niño? No. Niño. No lo veo. ¿Dónde puede estar? ¿Quién? Ok. Ese puede ser. 81. Uy, este de ahí arriba puede ser. ¿Ya? ¿Cómo llego ya? No lo veo. No lo veo. No lo veo. ¡No! No te caigas. 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 ¿Quedó otra misión de niños? Oye, no. Ah, la verga. Queda una más todavía. Bueno, mejor llamo al helicóptero. ¿Dónde está? El que está acá va cerca. A ver, ¿dónde está la salida? Ah, aquí está. Nada tan lejos. Es un globo, menos mal. Ah, con eso ya está la misión. Ah, con eso ya está la misión. Este es Piquat. Llevo brevemente a LZ. Este es Piquat. Estoy segura a LZ. No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, sube al niño y sube. Ya está. Nos vamos. Uy, se fue caballo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Toda esta buena gente. A ver, donde estas? Listo, desilusiones, mapa, base mueble, desarrollo. Equipamiento, compañero. A ver, perro sigilo, ah y esta equipado. Combate, atordir, ya. Para este hay que llevar al perro. Llenar más... Había uno que quería, no me acuerdo cual era. Tengo el rifle, la pistola... Si creo que ahí esta todo. Porque acá ya no hay nada. No, no hay nada. Ya, por favor, sácate. Ya. ¿Dónde esta la última misión? Lista de misión. Por favor, seleccione una misión. Ah, ya esta. Por favor, seleccione una zona de lanzamiento. Están un poco lejitos, ah. Bueno, acá. Y... con el perrito. ¿Está bien con esa ropa? Sí, atordido. Sí, atordido. Bueno, aquí está, esto es lo que tengo que cambiar. Ahí está, creo. Silenciado, silenciado. Ah... Atrás del cohete. Ah... ¿A la noche? Sí, tardo. Bueno, ya estoy dormido al menos. Voy a dejar de fastidiar. El perrito. El perrito. Uy, hay una caja ahí abajo. No me parece eso. Creo que no. No me parece eso. No hay nadie ahí. El perro. Ahí estás. Ah, a ver. El objetivo está... Acá. Das... Smasey the man. Hay que ir en esa dirección? Sí. Parece haber muchos soldados o no? No hay nadie ahí. Ojalá que haya un carro. No hay nadie ahí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Buen logo. Mmm. Esto es bueno. Bueno. Uh. Este es igual. ¿Y quién más? Este vídeo... Este de acá... Tu te vienes conmigo, no? Márcalo, por favor. Ok, es el wey que está ahí, a la izquierda. También lo vamos por el tío que está acá. No puedo subir. Ah, ya está. ¿Es este? Sí, este. Ah, esa es. Ah, era nada de humo. Ah, era nada de humo. Ah, ya está. No, no, no subas. Ah, ahí está. Y tu también. Ah, era nada de humo. Ah, era nada de humo. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. Vamos a poner algo de música. Con eso voy a escuchar el juego. No hay nada. El niño fijo que está acá metido Ay no jodas, esta no es Skoll acá Está mal, ¿en qué se me queda? ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 ¿Puedo bloquear? No tengo idea, la verdad. Ok, eso no. Ya está. Todos muertos. Sólo tengo que llevarme el niño. Y se acabó el chiste. Ah, ahí está. Ya, ahora me llevo el niño y se acabó. ¿No? Sí, acá me lo puedo llevar. ¿Ya está? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Snake! ¡Dale conmigo! ¡Snake! Ay, ese idiota. Ojalá se haya guardado. ¡No! No, tío, no. ¡Ah, sí se guardó! ¡Uf, qué suerte! Ya, ¿pero qué me decías? ¿Misión? Ah, mira, aquí está. Guerra Subsidiaria Sin Fin. Eliminan la columna blindada de las FPA que se reúne al norte del aeropuerto de Nova... Nova Braga. La columna llega a muchos vehículos de guerra a gran escala. Verga. Ok. Bueno, en todo caso tengo que... ¿Dónde está el helicóptero...? Ahí está. ¿Cómo nos han revivido los enemigos? ¡No! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá. Sí, sí, anda acá ahí. ¡Qué suerte! ¡Ah, ahí para allá! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Dónde está acompañado! ¿Dónde está acompañado...? ¿Dónde se apoya...? ¡Ah, aquí está! ¡Vehículos! ¡Sí, sí! ¡Más rápido! ¡No! ¡Más rápido! ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde voy a poner? ¡Carro! Carro... Carro... No lo veo... ¿Dónde cae el puto carro? Acá está... ¿Dónde cae el puto carro? ¿Dónde cae el puto carro? Tengo que pegar otro maldito carro... Jeje... Ok... Acá donde yo estoy justo... ¿Sí? ¿Para sí? Ah, ahí está... ¿Ese es? No, ese no es... Carro... Ahí el carro... Ahí viene... Ojalá que se sea... Ahí está... Bueno... Para que sea más... Entretenido... Vamos a darle... Ahí está... Ah, subete... Guau... De acuerdo... Hay que dejar de ser gilipollazos. Uy los burros! Maté a un puto burro! Uy, maté a un burrito. Mata madre. Todo lo que causa para llevar a un maldito helicóptero. Ah bueno. Sigue la canción? Te vas a chocar? Au. Sigue. Bueno, llegamos. Vamos. Y te vas. Sigue. 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 No sabía que hacía eso. No sabía. Pero tan realista. No sabía. No sabía que nada. No sabía que nada. No sabía que nunca se puede. Peque, te vas a robar. Lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ver el menú índice Bueno, gracias por ver el que estuve ahí Y se acabó